¡Suscríbete al canal! 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 Y como pertenecen a la red de ecoturismo comunitario de los Tuxlas, mantienen un estándar en el servicio. Los hombres sirven de guías para caminar en los senderos, para observar las aves y asistir a los campamentos. Si alguien no aguanta, nos regresamos hasta medio camino. Si pasamos medio camino en adelante, ya todos se tienen que ir, ya no va a haber para regresarse. El turismo disfruta de nadar, pescar y acampar en la montaña. Este es el sendero interpretativo La Cascada. Son 380 metros, donde los turistas tienen contacto directo con la naturaleza, con el ecosistema. Y conocen todos los tipos de planta que aquí se cultivan, principalmente las medicinales y algunas tóxicas, como es esta, el colorín. Estas son las flores de una planta llamada huaco de bejuco. Medicinalmente es utilizada para curar dolores estomacales y para lavar heridas superficiales. También reciben pláticas sobre educación ambiental y participan en los talleres de globos de Cantoya, típicos de las fiestas de Catemaco. Por la noche, los guardianes de la selva ofrecen veladas a sus visitantes. Aún con la calidez que ofrecen los campesinos, el turismo que visita la zona es escaso. La calidez humana creo yo que se nos da a manos llenas. Eso nosotros aquí no lo escatimamos jamás. Para conocer las fechas de las próximas visitas a los Tuxlas, puede consultar las páginas de internet ecoturismocertificado.mx y tuxlas.org. Desde Catemaco, Veracruz, con imágenes de Óscar López. Para TBCN, Mari Carmen Wister. En este recorrido, una de las actividades es que los niños vayan reconociendo las especies de hongos que se encuentran en este lugar. Y justamente en este lugar ya encontraron unos hongos, estos pequeñitos, y vamos a escuchar la explicación que da aquí el instructor. Hola, ¿qué fue lo que encontraron? Encontramos diferentes tipos de hongos y entonces les estamos platicando justo que hay algunos hongos que pueden ser venenosos. Entonces no se vale que los toquen, hay unos muy bonitos y la idea es verlos y conocerlos, pero no se vale agarrarlos. Primero porque son parte del entorno y segundo porque pueden ser venenosos para nosotros también. ¿Este rojito que tenemos aquí es el hongo? Sí, este es un hongo, este es un tipo de hongo, este rojo que vemos hay varios y aquí hay otro tipo de hongo que es cafecito. ¿Qué es lo que le explican de los rojos a los pequeños? Por ejemplo, muchas veces estas coloraciones rojas lo que indican es que los hongos son venenosos. Entonces justamente que los pueden ver, pero que no se vale tocarlos. Hay otros hongos de los que sí nos podemos alimentar, pero justamente necesitas saber de cuáles son. ¿Alguien que sepa qué es un hongo? A ver, ven por acá, cuidado. O si quieres nada más, exactamente. ¿Cómo te llamas? Natalia. ¿Qué es un hongo? Es un hongo donde se esconden los pitufos para que no los alcance. Esa es una versión de un hongo, en realidad, ¿qué es un hongo? Los hongos son organismos que viven normalmente de la humedad y entonces en los bosques son muy comunes encontrarlos. Son un tipo de organismos diferentes a las plantas y a los animales. En realidad mucha gente piensa que son plantas, pero no son plantas, son hongos justamente. Es otro tipo de organismos. ¿Y para qué sirven los hongos en el entorno humano? Bueno, hay algunos hongos de los que nos podemos alimentar. Hay algunos hongos que tienen valor cultural, inclusive que se comen y tienen algunas propiedades psicotrópicas incluso. Y algunos otros hongos se asocian también a medicamentos. En realidad el hongo dentro de los bosques, dentro de sus entornos, ayuda en muchas cosas. Ayuda a conservar humedad, ayuda a ampliar el nivel o la cantidad de asociaciones de las raíces de los bosques con el suelo para poder obtener muchos más nutrientes. ¿Quién se come originalmente los hongos? ¿Qué animales comen hongos o a quién se comen los hongos? Los hongos se alimentan de los nutrientes que están en el suelo y hay muchos organismos que se alimentan de los hongos, sobre todo los insectos que se alimentan de los hongos y que los ocupan no solo de casa, sino también para poner sus huevecillos o para poner algunas larvas y que puedan crecer ahí. Como también conservan mucho la humedad, pueden ser en algún momento espacios donde algunos animales pueden tomar algo de agua, sobre todo en la parte de abajo. Bueno, pues se me antojaron unas quesadillas de huitlacoche o de hongos. Nos vamos a seguir con este recorrido a las noticias y después venimos con ustedes. Los supervisores del condado de Orange aprobaron una ordenanza que le dificultará a los dueños de los perros agresivos obtener más caninos. La ordenanza protegerá al público en lugares donde vemos más incidentes, en la comunidad, con los perros agresivos, dijo la supervisora Patricia Bares, quien introdujo la medida de seguridad. Según los supervisores, la ordenanza es una herramienta que le permitirá a la Agencia de Control de Animales negar el permiso a los dueños irresponsables de mascotas agresivas. Para TBCN informó Carlos Querea. Bueno, llegamos a la prueba máxima de aprendizaje con nuestros compañeritos que aprendieron un poquito de la labor de los ecoguardas. Vamos a ver qué aprendieron. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. No, pero como si estuvieras muy contenta de estar aquí. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. ¿Qué aprendiste? A reciclar. ¿Qué puedes reciclar? El cartón, la leche, el cartón de huevo, botellas de Tetra Pak. ¿Qué le dirías a los niños que te están viendo ese material que ya reciclaron? ¿En qué lo pueden ocupar? Por ejemplo, los cartones de huevo los podemos juntar y pegar y hacer tortugas. Exactamente, vieron cómo todo se lo aprendió. Por acá tenemos a... A Luis. ¿A ti te gustó la pizza? Sí. ¿De qué fue? De... vegetariana. ¿Qué le pusieron? Le pusimos brócoli, calabaza, pimiento, zanahoria. ¿Te gustó? Sí, sí me gustó. Ay, me dijeron que estaba... Sí, más o menos. Pero te la acabaste igual. Sí. Por acá tenemos a... Isabel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ahorita unos hongos con masa. Los niños, ya pasamos una presentación, ya saben diferenciar entre los hongos que son alucinógenos, los comestibles y los que nos provocarán algún daño. Entonces, ahorita a ellos les voy a pasar un poco de masa para que ellos hagan el hongo que más les haya gustado de los que vieron. Última pregunta ya para despedirnos. ¿Por qué es importante reciclar, separar la basura o no tirar basura? Para ayudar al medio ambiente. Porque si no, no habría árboles. Vamos a las noticias y ahorita regresamos con ustedes para seguir aprendiendo en este curso de verano de ECOGUARNAS. Poco se podrían imaginar que en lo más alto de las históricas construcciones de la capital austriaca, las abejas trabajan para elaborar ese fluido dulce y viscoso que a todo mundo encanta. Incluso, el viejo edificio del siglo XVIII, en donde el gobierno realiza sus reuniones semanales, se encuentran instalados los enjambres sustentables libres de cualquier tipo de pesticidas. Nos sorprendió mucho que la oficina del canciller nos haya proporcionado este espacio para las colmenas. Parece que su interés en la preservación de las abejas es más grande de lo que pensábamos. La contaminación ambiental, auditiva, así como el uso de pesticidas, han colocado a las abejas como una de las tantas especies de animales que se encuentran amenazadas. Tenemos una gran tradición, ayudar al medio ambiente. Esto comenzó hace unos 25 años, por lo tanto nos enfocamos a cuidar las reservas naturales y fue una decisión espontánea colocar las colmenas en los techos de los edificios. La Asociación de Apicultores de Viena no recibe ninguna ayuda económica por parte del gobierno, pero lograron convencer a los funcionarios de colocar las colmenas en edificios tan emblemáticos como el Palacio de Belvedere. Las abejas son importantes polinizadores de plantas, flores, frutas y verduras. Un informe de la ONU estima que el trabajo de las abejas y otros polinizadores equivale a unos 186 millones de dólares anuales. TBCN, Lucio García Estrada. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial desde el curso de verano de los ecoguardas y vamos a ver por acá qué están haciendo. Parece que descubren el mundo de las abejas. ¿En qué andan? Sí, estamos observando cómo trabajan las abejas y cómo se organizan para darnos miel, ¿verdad? ¿Quién es el zángano? El zángano es más largo de las características que las obreras. Y por acá tenemos a... Arturo. ¿Y por qué es importante el mundo de las abejas? Porque ayudan a hacer que crezcan árboles y plantas que nos dan oxígeno. ¿Eso es importante para todos? Sí, porque todos los árboles tienen oxígeno y nos pueden ayudar a nosotros al igual que los animales. Cuéntanos un poquito más de las explicaciones que les dan aquí a los pequeñinos. Pues ahorita en el curso de verano estamos hablando acerca de los insectos en general. Pero tenemos esta colmena demostrativa porque nosotros aquí tenemos un apiario. Tenemos a la venta miel de abeja también. Y los niños aprenden también por qué son importantes los animales. En este caso los insectos que casi la gente les tiene pánico. Por ejemplo a las abejas porque pican y pueden ser muy muy venenosas. Pero en realidad los insectos son importantes polinizadores y un ejemplo son las abejas. ¿Qué pasaría si dejara de haber abeja? Pues al menos en zonas urbanas como estas perderíamos a uno de los principales polinizadores. Porque se han perdido muchos insectos y las abejas ahorita son de los principales polinizadores. Vamos a seguir con esta transmisión. Vamos a ver qué más andan haciendo otros de los asistentes de este curso de verano. Vamos a las noticias y volvemos con ustedes. El Sea Orbiter es un buque de investigación oceánica que realizará su primera misión a finales del próximo año. Tendrá como objetivo proveer a científicos de una estación móvil que les permita estudiar los ecosistemas marinos, el impacto de la contaminación y el cambio climático en el fondo del mar. El proyecto para el que se requirió una inversión de 43 millones de dólares está dirigido por un arquitecto, un oceanógrafo y un astronauta quienes sumaron esfuerzos para poder obtener otra comprensión del mundo submarino. La embarcación oceánica semisumergible de mil toneladas, diseño vertical y una altura total de 51 metros, 31 de los cuales estará bajo el nivel del mar, contará con laboratorios, talleres, habitaciones y una terraza a presión para apoyar a buceadores y submarinos. Con estas dimensiones, el Sea Orbiter tendrá el espacio suficiente para que ocho científicos puedan estudiar las corrientes marinas, el comportamiento de algunas especies y muchas otras cosas que hasta el momento esconde la vida en el océano. Para eso será posible lanzar diversos robots de exploración submarina. El barco vertical ha ganado fama no solo por su ambiciosa misión, sino también por ser un ejemplo de sustentabilidad, ya que cuenta con energía eólica, solar, mareo motriz, aprovechando las corrientes marinas para no generar sonidos que perturben la actividad de los ecosistemas. Para TBCN, Lizeth Ávila García. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial desde el Bosque de los Ecoguardas, que son de verdad predicadores con el ejemplo para alimentar de energía y de agua este lugar, esta área. Por ejemplo, cuando vienen a acampar, utilizan paneles solares y un sistema de captación de agua. Exactamente. Tenemos este calentador solar que está hecho con tubos de cobre. Todas las celdas, como ven, están orientadas hacia donde da el sol. Y después se van al termotanque, el agua, que sirve para las regaderas de nuestros huéspedes. Porque aquí también podemos hospedar gente que viene del campamento. Tenemos lugar para 120 personas. ¿Qué hay que hacer? Llamarnos al 5630-5364 y el 5446-4503. Y también tienen el sistema de captación, que también lo recopilan todos los tanques allá abajo. Exacto. Las cabañas son cabañas que toda el agua de la lluvia cae y se va a los tanques. Podemos recolectar hasta 20 mil litros de agua. Ahorita que llueve mucho, incluso podríamos recolectar más. ¿Aún así utilizan energía y agua de lo que todos utilizan? Sí, sí. Efectivamente, las ecotecnias son buenas utilizándolas de forma mixta. Porque, por ejemplo, aquí en el invierno no hay sol. Entonces nos quedaríamos sin agua caliente. Entonces tenemos estas tecnologías mixtas. Pero sí es importante el promover el uso de las energías alternativas, como la energía solar. Si ustedes también pueden utilizar este tipo de ecotecnias, háganlo. En unos momentos regresamos con ustedes. No le cambien. Las medusas, también conocidas como agua mala, malagua o lágrimas de mar, son organismos marinos con forma de campana de la que cuelgan largos tentáculos cargados con células que contienen filamentos tóxicos. Por eso, para evitar más casos de picadura de medusas, las autoridades francesas, especialmente las del puerto de Niza, utilizan técnicas científicas de control para pronosticar la llegada de las aguas malas. Con este sensor podemos tomar lectura de los datos sobre la temperatura del agua, su salinidad, la turbidez y el oxígeno. Gracias a todo esto, podemos conocer los cambios en la masa del agua y así saber cuándo llegan las medusas a las costas. El objetivo es armar un pronóstico del tiempo de las medusas a través del estudio del medio marino, las corrientes de agua y la biología de los animales. Con los estudios realizados podemos los datos en las ecuaciones matemáticas y así tendremos muchas posibilidades de saber si las corrientes de aire y agua traen a las medusas cerca de las costas. Nos interesa mucho la especie conocida como Pelaya noctícula. Es la medusa violeta que tiene una fuerte picadura. Además de los estudios, las autoridades portuarias de Canes colocan mar adentro redes para proteger a los bañistas que disfrutan de las idílicas playas francesas. La gente viene aquí por las medidas de seguridad que tomamos para evitar una picadura de medusa. Pocos lugares toman todos estos cuidados para proteger a los bañistas. Creo que sería bueno que en todo el mundo se hiciera lo mismo. Debido a su cuerpo gelatinoso y color transparente, no son vistas fácilmente, lo que ocasiona la picadura. El veneno de la medusa varía según la especie, pero la mayoría produce picaduras dolorosas con sensación de ardor y en algunos casos la muerte. TBCN, Lucio García Estrada. Ya casi se nos acabó el tiempo, pero antes de despedirnos queremos explicarles en qué consiste la campaña de separación de residuos. Willy. Ok, rapidísimo, vas a informarte que tenemos una campaña de separación de residuos en 7 que básicamente es orgánicos, metal, plástico, sanitarios y varios. La finalidad nada más es separar los residuos, ya que la ley te obliga a separar orgánicos y inorgánicos, pero en un centro de educación ambiental como Ecobuardas, la finalidad es separar los residuos y aprovecharlos al máximo. Y también les explican esta parte de reciclar. Ahora el Tetra Pak, Rose. Tenemos una campaña de acopio de Tetra Pak, donde el ciudadano puede venir a traernos su Tetra Pak y con este Tetra Pak, a final de cuentas, lo que se hace es recuperar el papel, que este tiene plástico, aluminio y papel, pero queremos el papel para no seguir talando árboles. Con esto se pueden hacer libretitas, cuadernos, hojas. Esperamos que les haya servido toda esta información y que hayan disfrutado de este curso de verano. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien. La cobertura más completa. En la capital británica daremos nuestra mejor marca. Trigésimos Juegos Olímpicos Londres 2012 por TBC Deporte.